Permitir, señor Presidente, y vale la pena reiterarlo, es que jueguen con herramientas de transformación de la realidad que sí tienen a su disposición. Yo me pregunto, señor Presidente, ¿por qué esa Cámara de Diputados con 30 de 36 legisladores y toda una arquitectura de gobierno con 16 de 18 intendencias no aprueban el gobierno impudentí gratuito? Que alguien en este recinto nos dé una explicación de por qué no aprueban el gobierno impudentí gratuito. Que alguien en este recinto nos explique por qué imponiendo la herramienta para transformar esa realidad que tanto le duele supuestamente, señor Presidente, no lo haga. Lo que daríamos, señor Presidente, de nuestro espacio para contar con herramientas para cambiar de la vida de la gente. Nos encantaría estar sentados en el Congreso Nacional a jugar a ser ministro, a jugar a ser agamubres, a jugar a ser presidente de la Nación, como muchos han intentado en este recinto. Ahora, lo que tienen que hacer, señor Presidente, lo que tienen que hacer la señorita Teresita Madera y Ricardo Quintera es dejar de mentirle al pueblo geocano. Tienen 30 de 36 diputados de la Nación, de la provincia. ¿Qué están esperando para aprobar el modelo estudiante de la prima? ¿Están esperando, como hicieron en 2015, aprobarlo tres meses antes de dar a gestión? ¿Están esperando que asuma un gobernador de otro color político con una iniciativa sin planificación económica previa, señor Presidente? Esa realidad que tanto les duele la pueden transformar porque son gobierno. Son gobierno en 16 de los 18 departamentos de esta provincia. Son gobierno en las geocas, señor Presidente. Cuentan con legisladores nacionales. Sin embargo, muchos seguimos jugando a ser ministros. Seguimos jugando a ser senadores. Seguimos jugando a ser diputados nacionales. Durante 35 años han contado con esas herramientas para transformar la realidad y no lo han hecho. La única realidad que ha transformado él en el Pera y Sergio Caza en la de sus propios bolsillos, señor Presidente. Esa es la única realidad que ha cambiado en esta provincia durante 35 años de gobierno. Muchas gracias.